Fidel se percató de las potencialidades y de las sensibilidades y las necesidades que tenía este pueblo imperiosa para hacer aquí una revolución socialista. Cuando un hombre se va para encima de los pequeños errores y es un gigante como él y es capaz de asumir todas las responsabilidades de un proceso revolucionario, entonces hay que respetarlo siempre y quererlo siempre.